Bienvenidos al análisis del penúltimo capítulo del manga de Jujutsu Kaisen, el cual está repleto de significado Easter Eggs, curiosidades ocultas, por lo que te invito a leerlo en alta calidad en la página de Facebook de Inventario Oculto. Ahí hay una buena traducción para que te enteres de todo lo que está pasando, y es que hay varias cosas por aclarar. Una de ellas es Suguru Geto, es un simple easter egg, realmente ha vuelto, parece ser ese meme de YouTube esperando a que te metas a bañar para ponerte 5 minutos del Kakashi hablando tonterías del Bubu Tsukaisen. Pues bien, este capítulo me ha dejado esa curiosidad, como el autor Gea Gutami nos ha presentado, pues de manera oculta, a alguien muy similar a Geto. ¿Realmente ha regresado? Los fans estamos especulando de qué realmente podría significar estas páginas con Takaba, en el cual hablan acerca de su ensayo secreto, el cual no deben de revelar como un dueto de comediantes, lo cual va mucho con el personaje. Ahora bien, la primera curiosidad tiene que ver con las tumbas, lo cual me encanta, la tumba de Tsumiki Fushiguro, o bueno, de la familia Fushiguro. Acá se representa la etapa final de Kusosu, o las nueve etapas de la putrefacción, que es cuando finalmente queda la lápida como un recuerdo de los familiares para la eternidad. Y es que esta serie de pinturas inspiraron a los nueve fetos malditos. Como había revelado Fushiguro en el arco del origen de la obediencia, Tsumiki estaba condenada a morir por la enfermedad que padecía. Y como vimos en el borrador, esta enfermedad era planteada como una gran maldición. De esta forma, el destino de Tsumiki, así como el destino de Fushiguro, de convertirse en el contenedor de su cuna, parecía estar ligado a algo inevitable. Esta etapa representaba la segunda pintura llamada Esuo, que es cuando los parientes están velando el cuerpo. Curiosamente, esta serie de pinturas eran apreciadas por monjes, y estos monjes se fijaban en cadáveres femeninos. De esta manera, alivianaban el deseo por las mujeres, algo prohibido, así que las protagonistas de estas pinturas eran chicas. Acá me parece que se representaba como Tsumiki estaba congelada en la segunda pintura, es decir, Esuo. Por lo que Megumi estaba consciente en todo momento que su hermana se había ido hace mucho tiempo, o sea, el alma había abandonado el cuerpo, pero aún estaba ahí. Así como se describe la pintura, que los seres queridos son los últimos en desprenderse del cuerpo. De esta forma me parece que Tsumiki finalmente está descansando ya en la última etapa de las pinturas, que es cuando solo queda la tumba. Ya se ha desvanecido ella junto con los huesos, y esto da pie a otros temas interesantes, con la otra protagonista de esta página, que es Shoko. La cual menciona que este es un ritual muy lindo que le hubiese gustado hacer con su amigo, su guru, Ghetto. Lo cual tiene un trasfondo muy interesante. Con el como así como los cadáveres son la temática principal de esta serie de pinturas, los cadáveres de los amigos de Shoko protagonizaron los momentos más puntuales de la historia de la hechicería. Yuta, partiendo claramente del momento en el cual Yuta utiliza ese máximo poder de salida para asesinar a Ghetto. El cual estaba planteado durante la película Cero como una suerte de encarnación de la deidad Buda. De esta forma, el cuerpo de Ghetto sería utilizado por Kenyaku para manifestarse y tomar posesión de él. Dando así paso a eventos futuros como lo sería el polémico e impactante sellado del profe Goyo en el arco de Shibuya. El elemento clave en el cual giró todo el argumento de Gega Gutami así como el gran y esperado regreso del profe Goyo. Artísticamente me encanta como después de reencontrarse es el único momento en el que están frente a frente. Pero ya no está ahí su guru, es Kenyaku manipulando el cuerpo. Si nos fijamos en la última escena, cuando se despiden, cuando le dice que le maldiga, ellos están en puntos contrarios. Como si estuviesen obligados a representar al yin y al yang. El yin y yang no es una separación infantil del bueno y malo, sino que hay un poco de bondad en la maldad y también maldad en la bondad. Siendo así un presagio bastante importante con el que tenemos con el destino de Toji Fushiguro. O más bien Toji Zenin, el cual es el que dispara toda esta serie de eventos, rompiendo así tanto a Seguro como al propio Goyo. Después de encontrarse con ellos y asesinar a Rico Amanai. Amanai como uno de los cuerpos de Tengen y el contenedor del plasma estelar tiene una gran importancia con lo que va a ocurrir con los restos de su cuna. Pero esto también representa las ideas de las pinturas, que son los cadáveres. A mi gusto, el centro de la barrera de la escuela de hechicería cuando es invadida por Toji, nos presenta artísticamente el estilo que se presenta en estas pinturas de Kusosu. En el cual tenemos a los árboles y la fauna que se van mezclando poco a poco con los restos de putrefacción humana. De esta manera, me parece que se ve representado Suguru como el protagonista de esta pintura de putrefacción. Y Toji como ese artista que utiliza el pincel color rojo, dibujando así la sangre tanto de Suguru y momentos antes la de el heredero de los seis ojos del clan Goyo. Siendo así un presagio terrible de cómo serían los cadáveres de ambos amigos. Por lo que para mi, esta escena está cargada de significado. Acá puedes ver como la temática central en torno a los cadáveres y el significado como te he explicado en las pinturas, siempre está presente en la obra de Agutami en los momentos más claves. Como te dije, el maestro Tengen es mencionado como un punto central en este final. Dado que él está recibiendo todos estos restos del alma de su cuna que se desprendieron cuando Yuji le estaba partiendo la madre junto con todo. Ya que prácticamente los golpes de Yuji desprendían el alma. Siendo así que Tengen está recibiendo toda esta energía, pero también dicha energía no es toda absorbida por Tengen, sino que está teniendo consecuencias bastante graves no solo en Japón, sino en el mundo. Y es que estos restos parecen alojarse en la gente provocando que tengan el síndrome de los ojos kawaii. Así se presenta el síndrome de este chico que es encontrado por su novia y pues ella lo describe de esta manera muy chistosa que es como un personaje de anime. Por lo que los restos de su cuna se alojan en la gente, dando así paso a una problemática que se suma a que Maki junto con el hombre katana y el hombre sumo van a ir al extranjero a combatir lo que ha ocurrido en el mundo. Ya que así como lo planeó su urugueto, la revelación de la hechicería y los hechiceros ha cambiado y ha puesto de cabeza a la humanidad. Mientras que Hana parece estar infectada con el síndrome de Sakura Haruno, enamorada de Megumi y queriendo casarse con él. También me recordó a Emil queriendo casarse con Krista a cada rato. Mientras que Megumi simplemente le avisa que van a ir en búsqueda de un chico o un loco como lo describe Itadori, que utiliza técnicas malditas para acosar a una chica. De esta forma se plantea que el último capítulo empezará con una última misión del equipo original. Por lo que para mí me recuerda a la descripción que hizo Agutami de el arco del origen de la obediencia que quería que los protagonistas Megumi, Novara y Yuji tuviesen este foco después del arco de Kioto. Así que él quiere aprovechar al equipo original y protagónico para un último capítulo. Así que con esto cerramos este capítulo 269. ¿Qué piensas realmente de lo de Takaba y Suguru y el hecho de que Shoko haya dejado de fumar? Es un hábito horrible y considera dejar fumar si fumas. Yo realmente fumaba tabaco y con el tiempo lo fui dejando. Así que es una excelente recomendación. Por lo que para mí también lo más destacado del capítulo fue esta mención de querer tener este ritual de despedida para sus amigos. Y también cómo le echa la culpa a Goyo incluso después de muerto como lo hacía Kuka Suave. Y es que a pesar de ser el más fuerte parece estar alejado de conocer cómo se sienten los débiles y los humanos. Siendo que el profe Goyo no era perfecto. Sin duda es un final muy reflexivo. Como ya hemos hablado existe mucha simbología detrás de las pinturas. De cómo se utilizaron los cadáveres tanto de Goyo como de Suguru. Porque en Yaku para manipular esta historia de la hechicería. Yo creo que en realidad estamos ante una obra muy destacada. Y genuinamente partiendo de una base artística como 9 pinturas. He encontrado un significado profundo que te he compartido. Muchas gracias y suscríbete y comenta si te gusta mi contenido. Hasta la próxima con el último capítulo.